¿Qué pasa con las lluvias ocasionadas en Cancún? El Estado lo estuvo diciendo en sus informes el señor gobernador desde el día de ayer, junto con Conagua y Protección Civil y las autoridades correspondientes, pero se convirtió esta depresión en tormenta tropical Gamma. Tiene nombre, ¿no? Tiene nombre de letra griega, del alfabeto griego, que por segunda vez en la historia se cavaron los nombres, ya lo habíamos venido diciendo desde hace algunas semanas. Se estuvo exhortando, tanto el señor gobernador como los municipios, se exhortó a los ciudadanos a retirar los objetos de casas ubicados en patios tras patios, techos, y que pudieran convertirse en proyectiles, que siempre lo hemos comentado, tenemos que tener cuidado. Bueno, desde el viernes nos empezó a llover, ayer sábado, Bogotá, ¿no? Y hoy domingo pues tenemos la tormenta todavía aquí encima de nosotros, que yo creo que ¿para cuándo calculas que se nos vaya? ¿Para mañana o para hoy en la tarde? Y ya será, pues lo remanente es lo que tendremos el domingo. Lo peor, pues sí, sin duda, fue ayer sábado, en donde, a pesar de que entró por Tulum, como estábamos en la parte, es donde más lluvias y más afectaciones hay habitualmente, aunque sea tormenta tropical. Pero a Tulum le pegó prácticamente de lleno, Playa del Carmen sufrió más efectos del huracán que Cancún, y bueno, pues vientos, rachas, son finalmente no huracán, sino tormenta tropical, pero sí trajo mucha lluvia, que eso es lo que realmente nos va a meter en algunos problemas. Se cayeron árboles entre la lluvia, que los satura de agua a los árboles, y el viento que sopló con cierta intensidad, muchos árboles se cayeron, se nos quedamos sin luz en muchos sitios, porque se caen los árboles, tiran los cables, y bueno, pues es la consecuencia, ¿no? Desde hace una semana vimos esta zona de inestabilidad que ocupaba todo el camino. Terminó por finalmente formarse esta tormenta tropical directamente a Quintana Roo. Si no tiene que salir, ahora sí quedes en casa, ¿no? Y tener cuidado siempre cuando nos avisen y haya estos llamados de participación y solidaridad a la ciudadanía, para, ojo con la basura que decimos en las calles. Y no quiero dejarse el tema del presidente Truman, que no nos caerá muy bien y todo eso, pero es un ser humano más que le dio COVID y se tuvo que ir al hospital, o sea, por alguna razón se tuvo que ir al hospital, ¿eh? Bueno, yo creo que definitivamente siendo un presidente de la nación, pues hay que tomar todas las precauciones. Yo creo que se fue al hospital simplemente de manera preventiva, se fue por su propio pie y barrajeado y todo el asunto. Claro, hablando de señas, pues no hay que mostrar debilidad, ¿no? Esa es una de las primeras cosas. Entonces, pues por más que se entieran mal, según los reportes médicos, tenía fiebre y tos, ¿no? Eran los síntomas que tenía de COVID. Pero pues sí, es una ironía que de los cuatro primeros, de los cuatro mandatarios presidentes de las naciones que han desestimado públicamente el coronavirus, a tres ya les pegó, ¿no? A Bolsonaro en Brasil, a nuestro buen amigo allá del Reino Unido, al güerejo despeinado, y ahora el otro güerejo despeinado acá en los Estados Unidos también ya le pegó. Cuatro de los que más desestimaron el coronavirus, a tres ya les dio, falta uno. Falta uno, falta uno. Mira, pues a Mela no le dio como le dio a Trump, ¿no? Ella está buena, ella está bien de salud, digo, ¿no? Sí, pero de todas maneras está... Se tiene que cuidar. Muchos cuidar. Le deseamos pronto al restablecimiento que esté bien y estaremos al pendiente, como todo el mundo está al pendiente, Buen Noticia Mundial. Y a usted, amigo ciudadano, cuídese mucho, de veras. Ponga atención a las instrucciones oficiales del canal oficial a través del SQCS, a través de los medios de información, con el señor gobernador, con el vocero del gobernador, o de los oficiales de los municipios. Estemos al pendiente. Afortunadamente todos bien. No pasó de cierta intensidad de aire, viento un poco fuerte, de algunos árboles caídos. Pero tenga cuidado, por favor, cuando salga, si es que sale, pues si no tiene que salir, la verdad es que no tiene caso. Ya para lunes, para mañana lunes, todo estará prácticamente normal. Entonces, bueno, pues no hay doble razón para no salir, ¿no? Coronavirus y gama. Buen domingo, buen domingo lluvioso. Cuídese mucho, querido compañero. Continuamos aquí en cadena, ¿te parece? Claro que sí. ¡Gracias!